... Emeronato Emeronato Comiocinante Yastroonato ¡Abo, nato, nato! ¡No, funny! ¡Diestro, nato! ¡Diestro, nato! ¿Cómo es si JR? ¡Pa! ¡JR! ¡Oh, si el JR! ¡Pa! ¡Si JR, tawagin mo! ¡Joy, nato! ¡Tawagin mo! ¡Joy, nato! ¡Joy, nato! ¡Hector, nato, juniors! ¡Hector, nato, juniors! ¡Computer pa rin! ¡Ni rin so! ¡Hato ni rin so! ¡Hector, nato, juniors! ¡Ancel, André, nato! ¡Kabua ka na, Rob! ¡Dun, kau! ¡Ancel, André, nato! ¡Mamaya ka lang! ¡Hasta 2, הד, nato, juniors! ¡Ach, ches! ¡Hasta 3, la narra! ¡Oh, מה! ¡Roy, nato! ¡Troy y nato! Tuy lantas klo! ¡Troy y nato! ¡Troy y nato! ¡Hasta 3, nos miembros! La Roche, Ben Jairus La Roche, Joshua La Roche, Joshua La Roche, Jordan Laurence Barthas, Jordan Laurence Barthas, René Victor De La Cruz, René Victor De La Cruz, Renzo Gio De La Cruz, Renzo Gio De La Cruz, Ray Angelo De La Cruz, René Victor 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 De La Cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video